La televisión del futuro empieza hoy. A partir del 14 de febrero, cesan las emisiones en SD y todos los canales emitirán con una resolución mínima de alta definición. Ve ajustes de tu televisor, selecciona los canales en HD y ordénalos como más te guste. Mejor imagen, mejor sonido y una experiencia más completa. No esperes al último día para comprobar que tu receptor está preparado para el HD. Para más información, entra en televisiondigital.es. Un objetivo de la Unión Europea. Avanzamos con Europa. Unión Europea. Unión Europea.